Sé que no eres feliz, no puedes engañarme a mí Vives en el ayer todavía con esa mentira que a tus amigos le dicen Tú puedes negarlo pero sabes que es verdad Él no te lo hace con estabilidad Él te hace perder la estabilidad Y es por eso que tú siempre me vuelvas a llamar Ayer me llamó mi ex y me dijo que no vio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago duro pero por nada lo olvido Un culito así en el que no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sexo Ayer me llamó mi ex y me dijo que la novia que ahora tiene aburrida Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y se hace duro pero por nada me olvida Un culito como Jenny B no lo consigue Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sexo ¿Qué pasó? Soy la mejor versión de mí Y ahora me llama pa' que yo le dé Y quiere volver a ser mi mujer Y ahora me llama pa' que yo le dé Y quiere volver a ser mi mujer Y ahora me llama pa' que yo le dé Y ahora me llama pa' que yo le dé Yeah, 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 te dije me queda mejor ser tu ex Yeah, 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 quieres volver Ayer me llamo mi ex y me dijo que lo hijo tiene ahora se ha olvidado Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago duro pero por nada lo olvido Un culito así yo ni bien no lo consigo No se hicimos mal pero también bien Decía venir cada dos por tres peleábamos y arreglábamos con sex Pero en los videos, eso que grabábamos Casi que ni creo lo bien que la pasábamos Cuando acapella lo hacíamos en el baño Me soplaba la vela, tú lo dieras a mi compañero Y ahora que no estamos juntos, algo me lo siento extraño Siéntete mejor, no te vas a meter a engaño Y no puedo negar que tu sexo lo extraño Pero tu amor me hizo mucho daño Cha-cha-cha, ra-ta-ta-ta Va para tu casa y a veces no estabas Como que era mala, con lo bueno me quedabas Son incontables las veces que te perdonaba Me llamaba tu mamá porque estabas deprimida No sabía por qué, pero yo sí lo sabía Era lo único que podía sanarte la herida Debido a lo ser, tú lo sabes todavía Ayer me llamó mi ex y me dijo Que no lo que tiene ahora es aburrida Que no podía sentir lo que sentía conmigo Y yo me volví a ver pero por nada lo olvido Un culito así a nivel no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Decía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Yeah, yeah, yeah Ya yo me explico de qué Dímelo, es la vida It's me again No beat, what's up No beat, what's up Bállate a mí